Yo estaba en la disco bailando Y ella en una esquina fumando Le llegué y pregunté Que si estabas activa que quiero sacarle tres Y por ahí empecé Empezamos a bailar y también a fumar Pero lo que veo en su cara es que ella es pura maldad Siempre pide dembow cuando quiere perrear Empezamos a bailar y también a fumar Pero lo que veo en su cara es que ella es pura maldad Siempre pide dembow cuando quiere perrear Tú tienes cara de malvada Así que bebé no te la des de santa Conmigo se desata No le importa nada Una descarada Yo sé que no es tu cumple pero Te como el pastel Siempre que quiero Y me saboreo Ese caramelo Cuando yo te beso Al cielo te llevo Yo le doy maría y siempre te aprendía Cuando está conmigo De todo se olvida de su amiga La que no quería Ahora anda con Kyler haciéndole compañía Mami todo ese booty es un safari Todos miran como tú bailas en el party Hoy te andas como animal Así que vente pa' acá Que yo te voy a devorar Baby Empezamos a bailar y también a fumar Pero lo que veo en su cara es que ella es pura maldad Siempre pide dembow Para eso la perreada Empezamos a bailar y también a fumar Pero lo que veo en su cara es que ella es pura maldad Siempre pide dembow cuando quiere perrear Ella es lo que quiere perrear Fuma la desgracia Y lo que pide es más Wiki wiki No le importa ya na' Y sola conmigo se va Y en la que se alea las dos al feeling Llegamos a la disco Lo bueno es que varios te encendío Ella anda sola sin marío Y en la noche se escapa conmío Prenda la abusadora Tú eres toda una matadora Ella sola se la devora Me gusta porque la patrona No me importa porque está sola Yo la moto en la Tacoma Solo ella se me va de boca Ella nunca llega a la hora Ella es una rasta Barbie Que fuma como Marley Lo aprende antes de desayunar Bombastic Me gusta comerla de gratis Ella tiene pura maldad Rosa Maliciosa Cara de santa y peligrosa Detrás de ella Mucha envidiosa Y su cintura es otra cosa Ella no olvida Siempre encuentra la salida Ella sabe la movida Ella sola se motiva Tiene maldad Y eso es lo que a mí me activa Y tiene que verla Cuando enrola la sativa Se ve Quiere fumar La chorilla es descarada Vestido en negro Y su bolsita es plateada Después de la disco Ya veremos lo que sale Porque en mi mente Ya yo tengo un par de planes Ella está dura No sale de la pared Ella no se imagina Lo que yo le quiero hacer Yo quiero ese booty En cuatro calles en HD Pero ella quiere con Kyler Y conmigo a la vez Se le ve Yeah Loan y Kyler Sonido que hipnotiza baby Exo Music Ey Andres Un beso Un beso Trabajo